Música Se necesita de mucho valor para ser un oficial de policía o un militar de ejército, no solo los hombres cuentan con estas características, y esta cuenta de Instagram lo demuestra. Música En esta cuenta se muestran a mujeres de la ley que parecen modelos, y se comprueba que un oficio tan agarrido no está peleado con la feminidad. Música La cuenta en Instagram tiene una curiosa colección que muestra a algunas policías luciendo bikinis o con muy poca ropa. Música La cuenta no solo se limita a mujeres policías, sino que también hay fotografías de hombres policías orgullosos de mostrar sus pectorales y sus bienes culpidos cuerpos, además de mostrar sus habilidades y destreza atlética frente a las cámaras y en la popular red social. Música Claro, algunas de las personas exhibidas en la página Policen Muscle de Instagram pueden parecer un poco extrañas, posando con pistolas, o luciéndose con algún tipo de ejercicio elaborado, o en cuclillas. Música No es solo la policía la que aparece en Policen Muscle, sino también una gran cantidad de personas que evidentemente han salido de las fuerzas armadas y más allá. Música Están de Israel, Estados Unidos, Brasil, ECPC. En general, se trata de un grupo de policías muy saludables que muestran los frutos de su trabajo. Música Policen Muscle Internacional tiene más de 3.000 publicaciones y ha atraído a 214.000 seguidores hasta la fecha. Música